Presidente Miguel, que hay un acuerdo mayoritario de la Junta, no la cuestiono, no cuestiono la mayoría evidente en cuanto a la firma de la Junta, yo presenté una solicitud para notificar en parte ese acuerdo que cobró eso en los mil metros, porque iba a solicitar eso, los acuerdos de cualquier condición no pueden estar por encima del pleno. Estoy presentando en los dos sentidos, porque estoy presentando la moción y aunque yo lo quise a la presidenta, no me puedo impulsar mi pertenencia a la Junta de la Comunicación de la República.